Buenas tardes, el ex primer ministro de Portugal, José Socatres, declara de nuevo en los juzgados por presunta corrupción. Buenas tardes, Sócrates ha dormido por segunda noche en dependencias policiales. El juez interroga al político socialista. El arzobispo de Granada se ha postrado ante el altar mayor de la catedral para pedir perdón, lo ha hecho, por los escándalos. Y ya han pasado 48 horas desde que la cooperante española sufrió el accidente que pudo contagiar la de ébola en Mali. El virus tarda al menos ese tiempo en dar la cara y de momento no lo ha hecho. La cooperante sigue ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid. Y esta mañana la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido la unidad de España que cree garantiza el estado del bienestar. Y hoy hemos vuelto a ver al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido en Madrid en un encuentro sobre igualdad que el PSOE ha organizado. Y el ministro de Industria, que ha viajado este fin de semana a Canarias, cree que las críticas a los sondeos no se sostienen una vez que han empezado. Y afirma, José Manuel Soria, no han causado ningún daño. José Sócrates comparece a esta hora ante el juez por su presunta vinculación en un caso de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción. Gracias, Almudena. Y jornada histórica de elecciones en Túnez, el país donde comenzó la primavera árabe en 2011. Los tunecinos eligen presidente. Gracias de nuevo, Almudena. Y dos terremotos de más de seis grados que se han producido en Japón y en China en las últimas horas han provocado numerosos daños materiales. Pues esas son las primeras palabras de Carmen, la mujer de 85 años a la que desahuciaron el viernes de la casa en la que había vivido 50 años. Su caso ha inundado las redes sociales de solidaridad y de denuncia. El rayo vallecano se ha comprometido a buscarle una casa y a cubrir sus necesidades el resto de su vida. Y la lluvia y el viento están causando problemas en Galicia, Canarias y Andalucía. En Fuerteventura se inundaron las urgencias del Hospital Virgen Peña. En Mondariz un niño está herido por las ramas de un árbol y un hombre ha muerto en Niguelas, en Granada, por la caída de cascotes. Hay además varios heridos. Y esta casa, Radio Televisión Española, recogió anoche cinco antenas de oro. Unos galardones con 42 años de historia que premian a los mejores profesionales y programas audiovisuales también de la cultura y de la investigación. Continuamos. El centro de Valencia ha cambiado hoy el tráfico por las bicicletas en la segunda edición de la Classic Ride. Bicis clásicas o con aire retro a sus anchas por las calles que bordean el antiguo cauce del río Turiá. Así nos vamos. Nos vemos luego. Hasta luego.